Los 4.278 litros de leche que se recaudaron durante la colecta que llevó a cabo el Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón fueron entregados a 12 organizaciones sociales del Cantón y 75 familias de escasos recursos económicos. La actividad se llevó a cabo en el gimnasio de la Escuela Pedro Pérez Celedón. En la agrupación están muy complacidos por la respuesta del pueblo, pues estos litros de leche llegarán a muchos niños y adultos mayores. Bueno, muy alegre de que nos vuelvan a tomar en cuenta porque así la organización cada día se da más a conocer porque esto es un proyecto no de solo nuestra asociación sino de toda la comunidad ya que el problema de la indigencia de las personas en situación de calle es una responsabilidad de toda la sociedad civil y me parece muy bien que nos sigan aportando esta leche para darle diferentes, hacer postres y que ellos también se tomen una lechita. Todos los años los reciben que con mucho agrado. Con mucho agrado los recibimos y esperamos seguir recibiendo esto y otras cosas más que nos den. Por primera vez por parte del sacerdote Oscar Navarro nos invitó a que viniéramos aquí y que nos iban a ayudar un poco con lo que iban a distribuir. Bueno, nos sentimos agradecidos de que nos hayan tomado en cuenta como fundación que somos y la leche que hoy nos van a dar será muy pero muy provechosa para las familias que nosotros siempre acostumbramos a ayudar. A niños, a ancianos, a enfermos, será muy bienvenida. Definitivamente este tipo de ayudas benefician mucho a las instituciones con un carácter de apoyo y de bien social como es el Hogar Betania. No solamente nosotros, tengo entendido que también hay muchas familias y casos particulares que se van a beneficiar el día de hoy y pues no queda más que decir muchas gracias y también admirar un gesto tan noble de parte del Club 2030. ¿Qué va a pasar con esta leche? De fijo a ir a parar en un montón de vasitos de atol para los pacientes del Hogar Betania. Nosotros allá consumimos aproximadamente unos 30 litros de leche semanales, así que una ayuda de estas pues nos cae muy bien. Este año la actividad contó con la participación de varios supermercados del Cantón que se unieron a la causa. Incluimos a Copea Gripes y Valle. Fue curioso porque como que todos como que se nivelaron, pese a que hicimos un poquito menos que el año anterior, no tanto en recolección de supermercados como en el volumen general, los supermercados se fueron equiparando mucho. Un supermercado como Copea Gripes al Mares que el año pasado había recogido muy poco, este año recogió cerca de los 400 litros. Entonces vemos como ya los supermercados van tomando conciencia de la importancia de la colecta, la gente se acerca a donar y siempre la lucha de nosotros, la falta de voluntarios, que a falta de voluntarios es que no hemos podido abarcar más supermercados en el Cantón. El trabajo precisamente en los supermercados no es fácil, pero buscan el voluntariado para concretar este tipo de campañas. Tuvimos este año, estaban como beneficiarios del año anterior, algunos, entonces era una forma como de recompensar el beneficio que habían recibido el año anterior y esperamos el día de hoy salgan más voluntarios para el año siguiente o por lo menos querer un poquito de conciencia sobre la importancia y el papel del voluntario y de cualquier tipo de voluntariado en este tipo de actividades. Con la entrega de esta leche, los organizadores esperan continuar con este tipo de acciones y en el 2016 realizar una nueva campaña.